La diputada Frinea Suara Yarzabal presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí para que las instituciones públicas otorguen a sus trabajadores un permiso de un día al año con goce de sueldo para realizar exámenes médicos enfocados exclusivamente a la detección temprana de cáncer. El día de hoy presenté la iniciativa Un Día contra el Cáncer cuyo objetivo es otorgarle a las y los trabajadores del Estado para que puedan gozar de un día única y exclusivamente para realizarse los estudios de detección oportuna del cáncer de mama, cáncer cervicuterino, de próstata, de testículo, etc. Es muy importante que aprendamos a tener conciencia de lo que significaría para todos que un día al año nos realizáramos este tipo de estudios y pudiéramos detectar a tiempo este tipo de padecimientos. Un diagnóstico oportuno del cáncer significa esperanza y oportunidad de vida. Eso es lo que significa esta iniciativa que podría beneficiar a las y los trabajadores de este Estado, San Luis Potosí y que es necesaria porque anualmente en México se diagnostican más de 207 mil nuevos casos de cáncer.